Tijuana está recibiendo cada vez más deportados que purgaron condenas en cárceles a Estados Unidos, lo cual ha llevado a criminalizar la migración y la deportación. Algunos con delitos no muy grandes, la gran mayoría, algunos con delitos de muchos años en prisión, aquí por Tijuana. Anteriormente los deportaban por El Paso, incluso por la parte de alguna frontera de Nuevo León. Ahora la gran mayoría los está deportando por Tijuana. Eso ha hecho que se pongan algunas alarmas y algunos elementos no muy cualificados, pues agarran parejo a todo el que piensa que es migrante, piensa que es delincuente. Este fenómeno se agrega a la dificultad para cruzar al país del norte, lo que lleva a que más personas se encuentren estancadas en esta frontera. Y en aumento numéricamente aquí en nuestra ciudad de Tijuana, porque no solamente es la migración del que es deportado, el que intenta regresar, porque si bien los números de deportaciones o de ingresos a Estados Unidos han sido menores, eso no quiere decir que la intención de la gente cruzar sea menor, o sea, y siguen intentando y sigue llegando gente a la ciudad que va a intentar cruzar. Ante esto, también crece el número de policías, principalmente municipales, que hostigan o que ayudan a migrantes y deportados. Desde algunos elementos que corretean y corretean, hasta en otros casos, también algunos otros elementos que han tenido más la atención de acercar y orientar al que es migrante y quiere seguir adelante a distintas instituciones, desde las mismas instituciones de gobierno, como puede ser migración, grupo beta, o alguna oficina en algún palacio, secretario del trabajo, o a las instituciones de organizaciones civiles. En Tijuana, Juan Arturo Salinas, Unirradio Informa.